Hola Wilmer Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido acá a un episodio de ISP Transformado. Es un episodio, un programa en donde conversamos, entrevistamos alumnos de Meteora Academy. En ese caso, más específicamente, del curso ISP desde cero. Bienvenido Wilmer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, buen día Warley, muchas gracias. Es un placer conocerte. Es la primera vez que tenemos una conversación directa, ¿no? Igualmente, muchos me ven, me escuchan en vivo y todo, pero yo también quiero conocer a los alumnos y entender un poco de cómo son. Y por eso ya empezamos así. Me gustaría saber un poquito de vos, qué país, qué lugar, el nombre de tu ISP, si sos dueño de ISP o no. ¿Cómo te volviste ISP? ¿Cómo te metiste en este mundo de las telecomunicaciones? Contame un poco de cómo fue esa jornada ahí. Sí, yo soy de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Soy ingeniero en electrónica y me agradó mucho, como tengo mi negocio de computadoras y ahora lo he implementado en el área de seguridad, cámaras, alarmas, cercos eléctricos, ¿no? Y entonces nuestro proveedor también vendía de la marca Ubiquiti las antenas. Entonces entré a esos cursos, hice una certificación en Ubiquiti y me agradó mucho, ¿no? Me agradó mucho y pensaba, bueno, algún día lo voy a poder aplicar. Llegó la pandemia y fue la oportunidad para aplicarlo, ¿no? Porque la gente aquí necesitó internet. Yo me compré una casita un poco lejos de la ciudad y entonces en esta zona no había internet. Entonces lo que hice fue hacerme un radioenlace de una amiga que vivía en otro barrio que sí tenía fibra y me hice traer hasta la casa. Y entonces de ahí ya pude a los vecinos cercanos instalarle internet por cable, a otros por antena. Y allí fui también introduciéndome a esto del ISP. Y eso fue en 2020, en la pandemia, que hubo la necesidad, pero te habías mudado antes. Te habías cambiado antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ya me había cambiado de casa. Ah, ok. Y la gente desesperada no podía salir de casa y ahí la necesidad aumentó. Sí, ahí hubo la necesidad. Ok. Y ahí empezaste, conectaste a un cliente, a otro. ¿Y cómo fue avanzando eso hasta que me conociste? ¿Y cómo me conociste? Sí, bueno, yo a los vecinos cercanos de mi misma cuadra, ellos por cable, ¿no? Por su techo le pude instalar internet o con router sencillo. Pero ya estaba con un router marca Ubiquiti. Sí, sí, y me falló. Y me falló. Llegué a tener varios clientes y comenzó a fallar, a fallar. Y era de la línea Lite. Entonces, comencé a investigar. Ahí ya averigüé cómo se configuran los routers MicroTip. Y me pareció más interesante. Y vi tus cursos. Y con eso lo implementé. Saqué ese router Ubiquiti. Y me funcionó mucho mejor. Se estabilizó. Pero hiciste el cambio, ¿no conocías MicroTip? No conocía para nada MicroTip, para nada. Ni sabía que existía la opción. Ni sabía que existía, sí. Y ahí te conociste explicando ahí MicroTip. Exactamente. Con el contenido gratuito y... Con el contenido gratuito. Pero fue algo como que copiar y pegar, ¿no? No muchas cosas, no entendía. No entendía nada. Y así lo fui implementando. Pero funcionó, funcionó. Como ya hice las Kiwis. Se llaman, ¿no? Y comencé así a hacer los planes. Ya envié las IP. Y con eso ya, bueno, como funcionó mejor. Ya coloqué una torre en mi casa de 15 metros. Y con eso ya coloqué los radioenlaces a otros clientes cercanos. ¿No? Pero allí ya también me comenzó a dar problemas después. Ya me di cuenta de que la antena era demasiado pequeña, la torre. 15 metros no es nada. Así que tuve que retirar algunas antenas del cliente porque ya me daba más problemas que cualquier cosa. Así que... Un poco parecido a mi caso. Yo analista de sistemas, ¿no? Muchos cursos de redes incluso. Y pensé, bueno, va a ser fácil armar un ISP. No sé si pensaste eso, pero yo pensé. Va a ser fácil armar un ISP. Total, yo tengo conocimiento ya. Pero cuando me di cuenta, con 20 clientes nomás ya empezó como que ser insoportable. Porque yo trabajaba en otro lugar. Entonces tenía ya menos tiempo para dedicar. Y con 20 clientes nomás eran llamados y mensajes casi todos los días. Pero por pensar así. Por pensar, no, yo ya sé todo y voy a armar un ISP. No estoy diciendo que fue tu caso, ¿está? Y... Y ahí es con lo que dijiste. Uno ya empieza como que con un freno de mano estirado. Porque 10 clientes y 2 se van y conecta uno más. Y vienen 3 y se van 2. Y así. Fue conmigo al menos. Sí. Aquí igual, este... Querían, querían más. Pero, este... Más clientes, pero no... Yo sabía que no podía seguir instalando. Porque ya vi que había errores. Había problemas. Entonces no quería meterme en más líos, ¿no? Y casualmente, después ya al tiempo ya vi la oferta que hiciste por Facebook. Y me interesó y me inscribí. Y ahora estoy ya viendo qué hay que hacer, cómo hay que configurar en realidad la antena. Y hace un mes que ingresaste al curso. Sí. Y esa es una entrevista para entender, digamos, la jornada anterior. Porque es la parte 1. No hubo tiempo ni siquiera de aplicar mucho, de tener resultados todavía. Pero... Pero aún así, en ese periodo de que empezaste en la pandemia, hasta que me conociste hace poquito. Hace poquito. No sé si me conociste hace poco o si ingresaste nomás hace poco. Pasó bastante tiempo. Me imagino que en ese periodo no te quedaste así de brazos cruzados. Me imagino que intentaste solucionar, buscaste soluciones. ¿Cómo fue ese periodo así? ¿Qué soluciones intentaste aplicar? ¿Qué cosas? Dijiste, ah, creo que es eso. Y ahí fuiste. ¿Y cómo fue esa jornada? Y un poco más detallado. Ah, sí. Sí, este, como tengo puras LAP 120, tengo tres. Entonces, este, vi que estaban en la latencia de Ubiquiti, en la antena. Se veía que estaban bailando los números. Bailaban los números. Subían a 10, bajaban. Entonces, averiguando un poco, digamos, qué puedo hacer. Y lo que únicamente se me ocurrió fue colocar, dividir la red. Totalmente dividida. Y coloqué dos microtips. Dos routers microtips. Uno para una LAP, digamos. Y otro microtip para otra LAP. Y eso ayudó. Bajó un poco. Y pienso, ¿no? Que hasta ahí vamos, más o menos. Pero no es la solución correcta. Pero ahí compraste un nuevo equipo, entonces. Un nuevo equipo tuve que comprar. Un nuevo router. Para que se encargue, ¿no? De administrarlo. Y el mes pasado, antes de ingresar al curso, supongamos un día antes. ¿Cuántos clientes tenías? Y pocos. Porque, este... En realidad, como te dije, no quería seguir implementando más porque me estaba dando problemas. Entonces, llegué a un máximo de tener 80 clientes. Sí, como mi antena es chica, entonces no da para enviar más lejos. Y bueno, ya no... Como dio muchos problemas, tuve que ir sacando a los que ya veía que tenían un enlace malo. Y saqué a varios, a varios, a varios. Tuve que sacar. Y entonces, ahora estoy con 40. He bajado a 40 clientes. Y ello lo estoy manteniendo, ¿no? Lo estoy manteniendo. Ok. Y en esos tres años, entonces, fue... Empezaste, fue a un 80, bajó a 40. Sí. A propósito, ¿no? Consciente, porque querías evitar esos problemas. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, antes de ingresar al curso, 40 clientes. Ajá. ¿Y qué tipo de problemas eran estos? O sea, ¿qué te decían ellos? ¿Cómo era tu día a día? Y cuando te diste cuenta con 80 clientes, no, eso acá, no, no quiero seguir, no quiero aumentar así. ¿Por qué no querías aumentar? O sea, ¿cómo era tu día a día? ¿Qué decían los clientes? Y claro, ya ahí eran los problemas, ¿no? Los problemas, cada rato que comienzan a hablar, quejándose por la velocidad, ¿no? La velocidad, había latencia, había latitud. Y, bueno, ¿no? Fijándome en sus antenas, ya me daba cuenta que estaban mal, ¿no? Uno, los árboles, porque la antena era chica. Entonces, ya yo tuve que ir quitándolos a muchos, ¿no? A muchos clientes. Pero era complicado, ¿no? Porque cada vez que uno va quitando a un cliente, a veces se molestan, ¿no? Uno trata de decirles, discúlpenme, pero pasa esto. Entonces, uno le explica, la realidad no, muchos entienden, pero otros no. Y así que tenía que hacerlo, no tenía que ir retirando. Y algunos no quieren que se saquen, como dijiste, la mayoría, en ese caso, no quieren que se saquen. Por más que esté mal, quieren que solucione, porque quieren servicio y quieren, quieren, no quieren. Claro, se necesita. No quieren salir. Sí, más bien, algo que me ayudó fue de que llegó, ya llegaron otros proveedores a mi zona, ya con fibra óptica, llegaron con cable coaxial, cobre, que le dicen, y también hay otros proveedores de ISP. Entonces ya, ya tenían otras oportunidades los clientes, ¿no? Otras alternativas para elegir. Y cuando me conociste, que empezaste a mirar los contenidos gratuitos y cambiaste a Microtech, ¿eso te acuerda más o menos cuándo fue? O sea, ¿por mucho tiempo me seguiste? ¿Por cuánto tiempo más o menos me seguiste hasta ingresar al curso? ¿Tenés una noción? Este, cuando ya tenía 80 clientes, este, fue cuando me dio problema. Ya sería, había pasado un año y medio, me imagino. Y, y ahí fue, comencé a averiguar de Microtech, de, por tutoriales, ¿no? Por tutoriales y vi que los, tus contenidos eran muy, muy buenos, ¿no? Y se explicaba bien. Entonces, este, habrá sido como, como un año y medio atrás. Que comencé a ver los tutoriales y los, los apliqué. Inmediatamente los apliqué porque ya estaba en esa emergencia. Y funcionó. O sea, que me diste trabajo ahí para ingresar al curso, ¿no? Más de un año. Claro. Y ya, este, bueno, el, el mes pasado ya, ya me inscribí. Y, ¿cuál fue, digamos, alguna cosa que te, te habrá frenado de ingresar al curso? Es más, te, te hago una consulta antes. ¿Cómo el objetivo acá es entender esa jornada, ¿no? De los alumnos. En este caso, la parte uno, el antes y después veremos el después. Eh, un año y medio, después cuando me conociste, aplicaste los contenidos. ¿Ya sabías de la existencia de que había un programa más completo, un curso más completo? ¿O no? Te enteraste, por más que me seguías, pero te enteraste de hace poquito. Te cuento que no me enteré. No sabía. No sabía que había un curso más profundo, completo, que, que te llevaba a hacer eso. Entonces, como, este, a mí no me gusta mucho esto del, de las redes sociales, porque, eh, me saturan, digamos, ¿no? No, no los veo mucho. Los evito. Los evito. Este, casualmente entré al Facebook y salió, salió la publicidad. Y, y como te había visto ya antes, entonces dije, esto ya, entonces va a ser mejor. Entonces lo vi, me decidí, y fue inmediato, ¿no? Pasé la, esta, esta, ¿cómo fue? Esa, esas reuniones que, gratuitas que hay, ¿no? Uh-huh. Las vi y, y le metí de una vez. Ah, ok, ok. Y muchos piensan, yo escucho mucho cuando abrimos inscripciones o algo así, muchos me dicen, eh, no, yo tengo poquitos clientes nomás ahora, yo voy a esperar crecer un poco más, después ingreso, porque el curso no es, no tiene un valor bajo, ¿no? Un precio bajo. El precio comparado a otros cursos que hay, es alto, es un precio alto. Y, y por ese motivo alguno dice, no, yo voy a esperar tener, eh, si tengo 50, voy a esperar tener 200 clientes para después ingresar al curso. En tu caso fue, eh, podrías haber pensado eso, porque tenías 80, después bajaste a 40, tenías pocos clientes, podrías decir, no, yo voy a esperar tener más ingresos de la empresa para ingresar, para comprar el curso. ¿Cómo fue tu pensamiento? ¿Qué opinas al respecto de, de eso? No, este, como conocía el contenido de tus cursos, vi que son muy buenos y prácticos, este, y, y lo que yo quiero es mejorar, ¿no? Mejorar mi, mi negocio. Bueno, entonces, este, necesitaba guía. Y, 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 y me decidí inmediatamente. Tenía que hacerlo para mejorar. No, no, no hay de otras. Uno necesita conocer para, para poder implementar, porque de microtech no entiendo mucho. Así, apenas lo, lo que hice, configurarlo y ahí lo dejé. Está funcionando bien, pero, este, quisí, quería, quería saber cómo dominarlo, ¿no? Cómo dominarlo, hacer que, hacer tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y, y, y estoy en eso. Por eso me inscribí, me decidí inmediatamente. No le di mucha vuelta. Ok. Y, ¿había algo que te frenaba? Que era la primera pregunta que iba a hacer y después cambié en mitad de camino. ¿Había algo que te frenaba? Yo sé que a veces decimos, no, yo decidí, listo. Pero, pero, pero siempre hay algo que te genera una pequeña duda, una cosa que te, a pesar de eso, no avanza y toma la decisión. Pero, hay algo que te acuerdes, que te frenó, que te generó alguna duda, eh, aunque sea una pequeña duda al respecto del curso. No quiero dar ejemplos para no parecer que estoy influenciando, ¿no? Tu respuesta. Entonces, ¿te acordás de algo que te frenó, que te generó dudas al respecto de ingresar, de sacar tu dinero y pagar? ¿Había alguna duda, alguna, alguna cosa que te frenaba? Claro. Claro, uno es el, el dinero, ¿no? El monto. El dinero no lo tenía, tuve que prestarme plata. Ah, ¿no? Estoy debiendo, claro, estoy debiendo plata. Más bien que me prestaron e inmediatamente me inscribí. Eso fue una. Más bien que conseguí el dinero. Y el otro fue de que, bueno, uno siempre duda, ¿no? De los pagos por internet, ¿no? Así que esa era la, la, la única pena que tenía, ¿no? Porque yo quería pasar el curso sí o sí. Y, 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 ¿por qué a pesar de eso tomaste la decisión? En tu opinión, ¿cuál fue lo, lo, qué fue lo más importante que te hizo tomar la decisión? Mira, yo no tengo el dinero. Yo, eso cae por internet, y si compro y no me mandan nada, y si compro y no hay nada, y si es una estafa. A pesar de eso tomaste la decisión. ¿Cuál fue el principal motivo, en tu opinión? Este, bueno, ya, como te dije, tienes un, una página que es antigua, este, hay muchas personas que agradecen, este, los cursos son prácticos, entonces, eh, me imaginaba que no, no había por qué, este, eh, vayas a manchar tu reputación, ¿no? De, haciendo, haciendo quizás eso, ¿no? Y, 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 y por eso fue que, que confié, y aparte que necesitaba, y sigo necesitando mejorar, mejorar y aprender. Ok, o sea, que fue el, el ambiente. Eh, no, acá uno está diciendo, otro está comentando, acá está, todo encaja, digamos, y ahí, eso te, te tranquiliza un poco. Sí, 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 tenía un poco de dudas, pero no, 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 no mucho, no, no mucho, ya más, yo más esperaba el curso ya, más esperaba ya comenzar a, a aprender, a estudiar. ¿Y hasta qué modo lo miraste ya? Eh, si no me equivoco, estoy en el ocho, eh, brindando acceso, creo que se llama. Ah, entonces ya entraste con todo, mirando todo, porque en un mes ahí ya está finalizando. Sí, 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 es que lo necesito, ¿no? Necesito para, para comenzar a, a cambiar todo. Y lo, lo veo muy, muy bueno, muy bueno. Y era la próxima, justamente la próxima pregunta, pregunta. Mira, uno no tiene el dinero, pidió prestado, y hasta, hasta ahora me imagino que no hubo tanta diferencia en los resultados, porque uno tiene que mirar todo, después va aplicando. Aún así, ni siquiera miraste todo. ¿Cuál es tu primera impresión, y cuál es tu opinión hoy? Después te voy a preguntar tu opinión de acá a unos meses, pero ¿cuál es tu opinión hoy, al respecto del curso, al respecto de haber pedido, prestado plata para ingresar? ¿Qué opinas al respecto de esa decisión que tomaste? Sí, fue una decisión acertada, porque uno necesita aprender. Uno está en la universidad, digamos, pero no enseñan estas cosas, ¿no? Directamente no enseñan eso. Pero, este, me fue muy, muy útil, muy útil. Ya, ya estoy yendo paso a paso. Lo que me agrada es que los cursos no son, no son, este, solamente técnicos, ¿no? Sino que al comienzo te, te, te animan, te estimulan, ¿no? Y entonces uno ya va más, con más certeza. Hay otros que pueden ser, solamente van directo a, a la teoría, y uno ya, y va, va sufriendo, ¿no? En vez de aprender. Y, pero estamos en ello. Estamos aprendiendo, aprendiendo, y me agrada mucho. Estoy muy agradecido, Vale, de paso. Gracias, gracias. Gracias. Yo agradecido por, por haber aceptado participar en la entrevista acá y, y dar la oportunidad de que podamos conocerlos un poco mejor. Y, y vos, yo pregunto a veces algunas cosas de familia, no es por chusma o curioso, es que es algo muy importante para mí, y fue algo que, que, que motivó ese proyecto, que nos hizo empezar con eso. Si vos dijiste que participaste en los eventos, ahí conociste un poco de mi historia, de lo que pasó con mi hijo, con mi familia. Entonces, entonces, vos tenés, ¿sos casado? ¿Tenés hijos? ¿Tenés, cómo es tu, tu situación familiar, digamos? Sí, estoy casado. Tengo ahora cuarenta y cinco años. Este, tengo dos hijos, ya una está saliendo del colegio, y mi hijo todavía es un poco menor. Entonces, este, y sí, y, y, y yo tengo que, como soy independiente, soy dueño del ISP, y, entonces, he visto de que es bastante, es, es negocio, el, lo que es proveer internet, ya, porque yo comencé con el área de computación y de seguridad, ¿no? Cámaras, etcétera, y eso me daba al comienzo, pero ahora con tanta competencia que hay, ya es, a pensar en otro negocio, entonces. Solificando los, los ingresos. Claro. Entonces, este, este, combino, ¿no? Combino a ambas, ambas áreas. Entiendo, entiendo. Y, y, cuando estabas allá en el pico del problema, con los ochentas clientes, ¿eso empezó a afectar tu, tu, tu día a día, con tu familia, con tu esposa, con tus, tus hijos? ¿O, o no llegó a afectar? Nomás, lo que le afecta a uno es económicamente. Eso me afectó mucho económicamente porque se perdió a los clientes y, y yo trabajo, o trabajaba también en otras empresas, dando soporte técnico de, de esto, ¿no? De alarmas, computadoras, etcétera. Y, y, y en dos me sacaron porque, porque han hecho mucha reducción en, en, en las empresas. Entonces, mi economía fue bajando drásticamente. Este, y tengo que pagar, ¿no? Yo, yo, como te dije, tengo una casa, me compré la casa, pero está financiada. Tengo que pagar un monto alto, mes a mes. Y, y entonces, como he visto que esto del ICP me, este, genera bien. Entonces, le estoy dando a eso y, y fue la oportunidad para invertir más en el curso y, y poder mejorar, ¿no? Poder mejorar, este, sin, sin riesgo, sin riesgo. Y después, implementarlo quizás en otro lado, ¿no? Como otra torre. Entendí, entendí. O sea, que hoy no hay mucha opción, ¿eh? Poder estarle con todo en ese negocio para crecer, pero sin aumentar los problemas. Claro, eso mismo, ¿no? Por eso es que no, me llaman a veces, necesitan un, internet a alguien y, y yo no, yo le digo, por el momento estamos, y les le digo, estoy haciendo una capacitación incluso, ¿no? Para, vamos a cambiar la infraestructura, les digo. Si me puede esperar, yo voy a anotar su número. Y así, así nos quedamos ya, ya en espera. Hay, hay algunos que me dicen, algunos no, la mayoría, ¿no? Cuando está afuera, piensa, no, es muy caro, está loco, eso es, es un absurdo, ese tipo es un loco, eso es muy caro, muy caro, muy caro. Y yo entiendo que es normal pensar así, estando afuera, pero ni siquiera aplicando, ni siquiera teniendo resultados todavía, ¿qué opinas al respecto de que sea muy caro? Ahora que estás adentro, ahora que estás mirando, ahora que, que, que sos parte de, de nuestra familia acá a Meteora, ¿qué opinas al respecto de eso, de que sea muy caro un curso, un curso, no es un curso, no es un curso, no es un programa completo, acompañamiento, encuentro de alumnos, ¿qué opinas al respecto de eso, de que sea muy caro? Bueno, tiene su costo, ¿no? Es elevado, pero, este, yo lo veo justo, lo veo necesario pagar eso. Y, y más que, eh, el costo, yo lo veo como una inversión, eh, es eso, ¿no? Porque si yo quiero ganar en mi negocio, tengo que invertir también, ¿no? En capacitación. Entonces, lo veo así, lo veo así, de que es una inversión. Ok, ok. ¿Voy, llegaste a pagar a alguien para configurarte aquí, pues, alguna vez? Eh, no, no, nunca, todo lo hacía yo. Todo ahí, me siento, me siento. Es una característica, yo, yo nunca pagué a alguien para que me configure. Creo que es una característica de uno cuando, no sé, cuando va por, por estudios de tecnología de esta área, yo también instalaba cámaras, en un momento instalé cámaras, yo armaba computadoras, vendía, en las épocas de, de que fue el boom, ¿no? De las computadoras, de, de armados. Eso estoy hablando de, quince años atrás, veinte años atrás, cuando empecé con eso, y armaba computadoras. Eh, y es como que parece ser una característica de una persona que, que, que viene de eso. Porque no había mucha información en su momento, y uno tiene que investigar solo y todo, y como que eso queda guardado. Y yo nunca llegué a pagar, para que me configuren un microtik o algo, nunca, nunca pagué. Pero sufrí también por intentar solo. Porque, en mi época no había meteora. En mi época no había canal de YouTube ahí que enseñara bien. Y, y no fue mi caso tampoco. Entonces, en tu caso, fue intentar todo solo y listo. Y, ¿por qué, en tu opinión, a pesar de haber tanto contenido gratuito? Incluso nuestro, ¿no? No, no estoy hablando ni siquiera de, de todo el internet. Porque hay de todo. Hay contenidos buenos, malos. No todos son malos, pero, hay contenidos muy buenos. El único problema que veo es que, incluso con el nuestro, ¿no? No, no está combinado. O sea, acá te enseño a hacer eso, te enseño a hacer eso, te enseño a hacer eso. Pero, ¿en tu opinión, por qué ingresar a un entrenamiento que no tiene un precio barato, siendo que hay tanto contenido gratuito en internet? En tu opinión, ¿cuál fue el motivo de ingresar a pesar de haber tanto contenido? Claro, fue porque ya vi tus anteriores tutoriales, ¿no? Veía la forma de explicar. Y sí, ¿no? Principalmente porque, porque se necesita un paso a paso. Se necesita un paso a paso, ¿no? Porque, este, si no, uno no sabe por cuál de los tutoriales comenzar. Y si está armado, bueno, ya es práctico, es útil, y se lo pone en marcha, ¿no? Si no, se sufre mucho, se sufre mucho. Es lo que, lo que más veo que es valioso es el tiempo. Y a veces el tiempo no valoramos. Es contraintuitivo, es raro, a veces no valoramos el tiempo. Y a veces, no, voy a aprender solo, no, ¿yo para qué? Pero, a veces uno aprende, sí. Fue mi caso. Fueron más o menos cinco años. Y si yo pudiera volver atrás, sin duda, no, 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 no elegiría pasar esos cinco años el sufrimiento que pasé para poder aprender. Gastaría lo que sea para no tener que gastar ese tiempo. Pero eso es una paradoja, ¿no? Porque eso lo ves después que ya gastó el tiempo y ahí es como volver y ahí al final el tema del huevo y de la gallina, ¿no? ¿Quién vino primero? Wilmer, hay muchos cursos baratitos en internet. Muchos. Microtik, Savix, no sé qué, y Radios, y tú, YSP. Muchos. ¿Llegaste a hacer algún otro curso así que sea pago, ¿no? ¿Algún curso más barato, alguna cosa que sea paga para aprender algo de ISPs? ¿Llegaste a hacer algún curso? Este, por internet, no. Ningún otro curso he hecho, ¿no? El único, como te mencioné, fue el de Ubiquiti, de las antenas. La certificación, ¿no? La certificación, ese sí lo hice y pagué. Y eso es una... Pero era... Perdón, perdón. Seguí, seguí. Sí, 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 pero era presencial, ¿no? Era de ahí de que no. Unos talleres de nuestro mismo proveedor, de canal de cámara, de todo lo de seguridad. Ellos dan cursos, capacitan. Y eso es una curiosidad que me generó. Eso fue una certificación de Ubiquiti oficial, la que vos haces el entrenamiento y ahí sí optás, haces una prueba, puedes optar, ¿sí o no? ¿Era ese tipo de capacitación? Este... Sí, es una capacitación con certificación, dando exámenes a esas cosas. Oficial, oficial. Y... Y aún así, o sea, haciendo una capacitación oficial de Ubiquiti, ¿qué opinas respecto de que eso, de eso aplicado a un ISP? Perdón. Si estás en el módulo 8, ya miraste la parte de radio, ¿notaste mucha diferencia a lo que viste en una certificación oficial de Ubiquiti y de lo que viste en el curso ISP desde cero? Y como te comenté al principio de la entrevista, ¿no? Acá es simplemente comentar tu opinión sincera siempre. No estoy bien. No hay ninguna respuesta esperada. Es simplemente ser sincero. ¿Notaste diferencia? Y si notaste, ¿cuál fue la diferencia que notaste entre ir a hacer una certificación y lo que explicamos de radio, por ejemplo, en el curso? En la certificación hay bastante teoría. Creo que mucha teoría. Entonces, en eso se aplica, ¿no? Se aplica a la teoría de cómo es, cómo se mueve las ondas en el espectro. Hay mucha teoría. Y quizás no se entiende, al final, toda esa teoría. Sin embargo, en este curso ya va directo, ¿no? Va directo a lo que se necesita en esta área de proveedores de internet. Esa es la gran diferencia. En la certificación es más general, más generalizado. Ah, claro. No se enfoca en ISP, en un proveedor de internet. Sí. Sí. Es más práctico el curso que estamos llevando ahora, ¿no? Va directo. Ok, ok. Wilmer, ¿en algún momento pensaste o llegaste a comprar más equipos para solucionar tu problema? Ah, estoy con un problema. Para mí, ¿qué necesito comprar un equipo mejor? ¿Llegaste a pasar por eso? ¿Llegaste a comprar más equipos para intentar solucionar tu... Los problemas que fueron surgiendo? ¿Cómo fue en esa cuestión de gastar con equipos? Sí, compré, como te mencioné, un solo equipo. Un router administrable más, ¿no? Para dividir la red. Ah, claro. Tenía un problema de latencia. Y cuando coloqué estos dos, este, bajó, se estabilizó un poco. Ok. Porque funcionan independientes, ¿no? Sí, sí, se me pasó el... Esa parte me había olvidado. Como esa es la primera parte, no quiero estar entrando ni hablando mucho de los resultados, ¿no? Pero, ¿cómo era la cuestión de los cortes? Me hablaste de lentitud, pero específicamente la cuestión de los cortes. Hablando de cortes, sea largo, sea cortitos, sea microcortes. Entonces, ¿cómo era esa cuestión de cortes antes de ingresar al curso? O sea, en general, en tu ISP, ¿no? Porque recién ingresaste. Ajá. Los clientes se dejaban. Había, había de todo. Había de todo. Este, uno es de que, como mi zona es donde vivo, es un poco alejado. Este, reventaban los transformadores de corriente. Y nos quedábamos todo el barrio sin corriente. Entonces, este, digamos, yo tengo un UPS, me sostenía media hora y ahí se apagaba. Y entonces me llamaban mis clientes que vivían en el barrio del Frente, que sí había luz. Entonces, ahí había el problema, ¿no? Y era decirles de que hubo cortes de corriente en mi zona. O sea, pero más bien, ya, ya el problema de cortes de corriente ya se ha mejorado porque han cambiado transformadores en mi zona. O sea, ya un problema menos. Sí. Y había otros, algunos otros motivos de cortes que te pasaban. Claro, el otro. Yo ni, ni sabía por qué se cortó. Le, le iba al cliente. Mi caso, ¿está? Yo visitaba al cliente solo para que él me vea. Ah, mira, me está atendiendo bien y todo. Era solo para agradar al cliente. Pero, gente, ya unos equipos, a veces nos encontrábamos y, bueno, pero vamos a seguir revisando desde la oficina porque ya estábamos cansados de estar en la casa del cliente. Y muchas veces ni encontrábamos el motivo. Y, bueno, pero había otros motivos por los cuales se te cortaba el servicio. Este... Y, claro, yo tengo el problema que mientras no suba mi torre más alta, voy a seguir con ese problema. Este... Y ese es el problema que me, que me daba con mis clientes, ¿no? Los árboles. Y... Y entonces lo que hice fue dividir la red y me ayudó un poquito. Me ayudó un poquito. Pero, este... Ahí se ponía lento, ¿no? Se ponía muy lento. Y lo que hacía, ¿no? Porque como no sabía mucho, como me mencionaste, apagaba toda la antena y lo prendía. Era la solución estándar. Alguna... Alguna vez funcionó, otras veces no funcionaba. Sí. Y ya después comencé a quitar cliente, a quitar cliente. Porque dije, no, esto está funcionando mal. Sí, sí. Entiendo. Bien, Wilmer, si vos fueras a describir con una palabra, es difícil, por eso pregunto así, porque nos hace pensar. Si fuera a describir, ¿cómo te sentías? ¿Cuál era tu sentimiento en una palabra? Mientras estabas en ese día a día, de que te reclamaban, de que aumentaban los clientes, pero cancelaban, reclamaban, se iban. ¿Cómo era un sentimiento? ¿Cómo te sentías en ese momento, si fueras a resumir en una palabra? Podría ser frustración, ¿no? Porque no sabía cómo solucionar los problemas. Entonces, uno no sabe qué hacer, está frustrado. No sabe por dónde comenzar. Sabía que no era el problema de los routers microtik, porque sé que tienen bastante capacidad. Entonces, sabía que era el problema de mi torre, también que tenía que subirlo. Pero hasta que haga eso, como no sabía mucho de configuraciones, entonces me quedé frustrado, perdiendo cada vez más y más clientes. Así que esa sería la palabra. Entendido, entendido. Y vos sabés que esa palabra se repite mucho. Por eso yo pregunto en una palabra, para entender como si fuera el resumen de lo que sientes. Y frustrado, frustración, se repite muchísimo entre las entrevistas, los alumnos, cómo se sentían. ¿Y eran frecuentes los reclamos? O sea, tu celular sonaba mucho. ¿Cómo era esa cuestión de frecuencia de los reclamos de los clientes? Claro, era bastante, porque se ponía lento, se ponía lento y ya inmediatamente llamaba el cliente. Si fueras a decir, en una semana más o menos, ¿cuántos reclamos tenías? A ver, cuando tenía los 80, cuando llegué al tope, no, pero eran todos los días. Todos los días le llamaban. Y por eso fui sacándolo y me libré del peso. Hasta sábado, domingo, todo, feriado. Claro, claro, todo el tiempo ya. Ya, ya, no, no es bonito ya. La verdad que no es bonito. Yo me estoy acá quieto acordándome de cuando, de cuando me pasaban y sin dudas es muy, muy feo. Y a veces yo, por ejemplo, estaba con mi familia un domingo o algo. Sonaba el teléfono, ya todo ya, y ya se tiene que ir. A veces estaba mirando una película, estaba almorzando nomás. Y a veces mi esposa decía, pero tenés que atender, sí, es que, mirá, el cliente tal. Yo conocía a todos los clientes porque me iba a la casa de ellos mínimamente ahí una vez, dos veces por mes. Impresionante. Wilmer, ¿cómo es la parte uno? Es un poquito más corta esa entrevista porque va dividido en dos partes. Ahora es seguir mirando el curso, seguir aplicando. Y estar en los encuentros de alumnos, ya estás en el grupo de alumnos, ¿no es cierto? Ya llegaste a ir a algún encuentro. Este, la verdad es que entré al primero y me asusté. Con lo contenido ahí. Con el contenido, lo que hablabas, no entendía nada, nada. Así que dije, no, yo tengo que estudiar primero para entender ese nuevo idioma. Y comenzar es estudiar, ¿no? Debería haber avanzado más, pero no he podido porque uno ya tiene que trabajar, ¿no? Entonces, este, ahí voy avanzando, voy avanzando. Y yo creo que ya lo siguiente ya voy a comenzar a entrar. Ya entiendo un poco más. Ok, ok. Pero me asustó al comienzo. Es porque viste las preguntas que los alumnos estaban haciendo ya, los alumnos más antiguos. Entonces, el nivel ahí, allá, más arriba. No todos, no es ningún requisito. Ahí, cualquiera pregunta lo que necesita, no, no. Pero me imagino que entraste sin haber mirado nada el curso. Claro. Ahí sí es otro tema. Al comienzo, sí. O sea que, a ver, el próximo viernes tenemos encuentro de alumnos ahí, a las 20 horas. Solo para que esté en tu agenda. Es semana por medio, creo, ¿no? Sí, sí. Tenemos, ayer tuvimos, pero fue un encuentro, un encuentro extra para los que ingresaron ahora, más para mostrar cómo es la plataforma y todo. Creo que cuando vos ingresaste, la grabación que viste era de la plataforma antigua. De Hotmart mostraba, entonces decidimos ahora hacer, mientras va la regrabación del curso, hacer un en vivo rapidito para mostrar cómo es en la plataforma nueva. Eso va a quedar grabado también, en las grabaciones de los encuentros de alumnos, quedará grabado por si quieren mirar los otros también. Así que, Wilmer, una última, ni siquiera una pregunta, es un pedido. Bueno, que dejes un consejo, aunque recién estás mirando y aplicando, pero que dejes un consejo, perdón, un consejo a las personas que están quizás mirando eso, que van a mirar eso. Y están en dudas, están ahí, como decimos acá, arriba del muro, no saben si van para acá, para allá, no saben qué hacer, tienen los problemas, pero a la vez no tienen dinero, o están en duda, o tienen miedo de que sea una estafa, como dijiste. ¿Qué consejo dejarías a las personas que están ahí en duda? El consejo es que se animen, hay un dicho que dice, el que no arriesga no gana, entonces tienen que animarse, porque si no, están condenados a seguir sufriendo toda su vida. El monto no lo vean como un gasto, sino es en realidad una inversión, una inversión que van a tomar, que les va a ayudar, es una inversión para su vida. Y eso, que tengan toda la actitud también de aprender, porque hay que esforzarse para aprender, no va a venir de la noche a la mañana, alguien a solucionar nuestro problema, tenemos que poner en nuestra parte. Y hay que esforzarse para tener resultados. Exactamente, no es solo comprar y listo, no, hay que estudiar y aplicar, ahí sí es garantizado el resultado. Wilmer, un gustazo, te agradezco muchísimo y te espero. Después, no sé cuándo, pero para la segunda parte, ¿ok? Y para eso hay que estudiar y aplicar, seguir estudiando ahí y aplicando, para que podamos después estar hablando ahí de esos resultados. Y de tu crecimiento, ojalá que ya puedas estar mucho más tranquilo en la parte financiera, que comentaste que es algo que necesitas. Sacar del ISP tus ingresos, a seguir estudiando y aplicando. Y sin miedo a los encuentros de alumnos ahora. Verdad. Un abrazo. Ya voy a estar ahí. Un gustazo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, gracias.